¿Cuál es la propuesta de la biblioteca? Y bueno, empezamos a llevar todo esto y empezamos a inscribir y nos encontramos una sorpresa que se inscribieron casi 150 personas acá en Oliveira, una población de menos de 6.000 habitantes y hay más de 150 personas anotadas para empezar el colegio secundario, cosa que nos sorprendió y gratamente porque, bueno, está muy bueno. Así que estamos súper contentos por la convocatoria y por cómo entender que estos procesos organizativos sociales e institucionales, cuando hay una buena herramienta, como es la que tiene el Ministerio, se puede plasmar y llevar adelante en una localidad. Así que estamos felices.